Música Bienvenidos a este programa Reporte 1, soy Manuel Valenzuela, en controles José Trinidad, Trini ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido Jorge Muy buenos días a todos del público Y Mar Excelente día para todos Ahora Mar va a estar como voz en off, allá en la parte de atrás, el lugar que yo debería de estar Es que es mi lugar favorito Aquí los acompaño yo Así es, porque tenemos el día de hoy un invitado especial, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores Él es un gran crítico de los malos gobiernos, del partido que sea Obviamente él tiene su corazoncito que es tricolor, ¿no? Son de los pocos, mire, es que es de mirarse Todas las ratas, cuando el barco empieza a hacer agua Que no quiere decir que se haya hundido, todavía, todavía Empieza a hacer agua Las ratas se van a morena, perdón, se van a otra parte Y los verdaderos, los verdaderos priistas se quedan con su partido Los verdaderos panistas se quedan con su partido Y así, igual el PRD, que creo que nada más son como tres los que quedan, ¿no? Sí Pero bueno, pero son tres, son tres, son tres Sí, este, y es algo de admirar Esos que tienen la camiseta bien puesta Que pase lo que pase Ahí está, bueno Hay gente que le sigue yendo a Cruz Azul ¡Imagínate! O sea Entonces Es, digo Es el colmo de los ejemplos, ¿no? Pero sí Y ama a nuestro equipo y todo Antes de entrar ahorita en materia Pues hay riesgo de embargo pesquero Una nota de Nicole de León Que nos dice que Existe el riesgo de que se aplique un embargo pesquero A todo el producto del Golfo de California E incluso de todo el país A consecuencia de los pocos resultados en las políticas públicas Para resarcir el peligro de la extinción de la vaquita marina A ver, a ver, a ver Siempre empezamos pisteando bien tranquilos Pero luego no falta el típico borracho Que se sube a la mesa a querer bailar O aquel que quiere bailar con la botella en la cabeza Y que no se le caiga Y se le termina cayendo La vaquita marina Dicen Los de Sea Shepherd Que ellos han visto Ya bien marihuanos ellos Que han visto vaquitas marinas Si fuera así ¿Por qué no existen fotografías y videos? Licenciado Es raro, ¿no? No hay evidencia, ¿no? Licenciado Juan Manuel Arceo Bienvenido a este tu programa, Reporte 1 Muchas gracias, Manuel Valenzuela Por la oportunidad de estar aquí en tu programa Fíjate que hay un tema ahorita muy importante Que yo no veo con mucha preocupación Como abogado aderezado de la UABCE, ¿no? Tiene que ver con la reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, hombre Es una barbaridad esta iniciativa presentada Por nuestro flamante gobernador Jaime Bonilla Valdés Enmanado de Morena Enmanado de Morena Fundadores de Morena Y financiadores de la campaña De Andrés Manuel López Obrador Aquí en el Estado Porque entró por el dinero Exprista también Exprista desde Jicotanca Le iba a morter a ella de los años ochentas Y corrido por Carlos Salinas de Gortari Por disciplina Por no ser buen gobernante Es la barraja de las cosas Bueno, fíjate que Como todo mundo sabe Bonilla presentó una iniciativa Ante el Congreso del Estado Usando a su diputada favorita Caballero Esta diputada que sesiona En el Congreso del Estado Insultando a todos los bajacalifornianos Ingiriendo sus bebidas alcohólicas De la cerveza Tecate Ah, eso sí es nacionalista Consume Tecate Hay que reconocerse No, no consume Oye, y pistea de la misma que me gusta a mí Ah, no, no, sabe Bueno, no De la roja No, yo pistea de la De la light para no impedarme Ah, bueno Para ir bajando el visión Y la adicción Bueno, pues Usa a la diputada Caballero Para presentar esta iniciativa De reforma en la ley orgánica Del poder judicial del Estado En la cual el gobernador decide Desaparecer el Consejo de la Judicatura Del poder judicial del Estado A ver Para los que no Estamos muy metidos en el tema ¿Qué es el Consejo? ¿Qué era El Consejo de la Judicatura? Mira, el Consejo de la Judicatura Del poder judicial del Estado Es un órgano Era un órgano ¿Verdad? Existente dentro de la estructura orgánica Del poder judicial del Estado Porque el poder judicial del Estado No nomás es el Tribunal Superior de Justicia del Estado Los juzgados civiles O penales O familiares Que mucha gente conoce ¿No? Porque han estado involucrados en litigios O controversias judiciales No, no, no Es un órgano Que tenía la función de administrar Vigilar ¿Verdad? Porque se cumpliera con la disciplina Y la carrera judicial Dentro del mismo poder judicial del Estado ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que este órgano realizaba funciones De practicar visitas A las distintas áreas del poder judicial del Estado Para ver que estuvieron funcionando adecuadamente Y cumpliendo con sus criterios de imparcialidad Y objetividad al momento de administrar justicia Esa es la función del Consejo de la Judicatura Bueno Era Del poder judicial del Estado ¿No? Y Las funciones Las facultades Que desempeñaba este Consejo de la Judicatura del Estado Se establecían en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Y dentro de sus varias funciones y facultades Las dos más relevantes y más importantes Son La primera Que es aquella con la carrera judicial Fíjate que este órgano Emitía convocatorias públicas En donde invitaba a todos los abogados titulados y con cédula profesional Y con una trayectoria de ejercicio profesional de años A participar en concursos para ocupar cargos públicos vacantes Dentro del Poder Judicial del Estado Sean actuarios, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados O como personal administrativo, si quieres Este ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Pues iniciaba un proceso de concursos Iniciaba con la publicación de una convocatoria A través del Boletín Judicial del Estado De la página electrónica del Poder Judicial del Estado Donde exponían los requisitos de documentación Acompañar por todos los abogados por escrito Que manifestaban su aspiración a participar Para ocupar el cargo público Después había Habría el proceso de selección Constaba de cinco etapas La primera etapa era un examen psicométrico Ver la capacidad mental para resolver problemas Del profesionista en la práctica La segunda etapa era un examen de conocimientos teóricos ¿Qué tanto dominabas la teoría del derecho? La doctrina Los conceptos técnicos establecidos en los distintos libros En la materia civil, mercantil y penal Que son los que manejan el Poder Judicial del Estado Y familiar Después Un examen de evaluación De los conocimientos demostrados por el abogado Que pasó el examen en el Consejo de la Judicatura Es decir, no bastaba con que hayas pasado el examen Todavía analizaba La calidad Que demostraste en el examen Como profesionista de los conocimientos ¿Cómo los dominas? No entraba el primo del hermano No, no, no entraba el primo del hermano Exactamente Era una competencia justa pareja Para todos los profesionistas Que quisieran participar en él Después De esa evaluación Pasaban a una evaluación De exámenes prácticos ¿Qué tan hábil eras en la práctica? Conocer los distintos documentos Públicos, privados Que se puedan ofrecer como pruebas En un litigio En materia civil Familiar Mercantil Penal Y por último La entrevista Y la evaluación de actitudes Para desempeñar el puesto público Todo esto en función del artículo 168 De la ley orgánica Del poder judicial del Estado Esa es la Primer función relevante Del Consejo de la Judicatura del Estado Que es A través de ese proceso de selección Ahora sí vaya Elaborar una lista En base a los resultados Y proponer Los abogados más aptos Para desempeñar Los distintos cargos públicos Dentro del poder judicial Del Estado Que tienen que ver Con la administración de justicia Con la administración de justicia Cuando tú como ciudadano Tienes un conflicto Por ejemplo Con tu vecino Porque te está invadiendo Parte de tu propiedad Con una barra que puso O como la señora De la basolo Del caso este sonado De Pues que llegó Un funcionario ¿No? Ex funcionario Y la quería despojar Y la quería despojar Cercando su terreno Ahí en la basolo Para poseerlo Y prescribirlo Muy seguramente A futuro Dentro de 5 o 10 años ¿No? Como marca el Código Civil Esa es la función Del poder judicial Del Estado Realmente Manuel Que cuando tú estás Siendo vulnerado En tus derechos Tú tienes al tribunal Que te va a escuchar A través de tu abogado Y te va a administrar Justicia Y te va a resolver De manera imparcial Ajeno a intereses Políticos De cualquier orden Y bueno Ahora lo desaparecen ¿Qué va a pasar? O sea ¿Cuál es la consecuencia Real? Pues mira Las consecuencias Son de dos armas Y precisamente Va a depender Y depende De las funciones Que tenía obviamente El Consejo de la Judicatura Del Poder Judicial Del Estado Esa es una ¿No? En cuanto a la que ya Hablé de los procesos De selecciones Que resulta Que ya no va a haber Convocatorias públicas O sea Tú como abogado Yo como abogado U otros abogados Que conozco Ya no vamos a tener Que estar pendientes Del Boletín Judicial Del Estado O de la página electrónica Del Poder Judicial Del Estado Esperando que se publique Una convocatoria Para participar Libremente Como profesionista Que tú te ganaste El derecho De ir a la universidad Cinco años Y al obtener Tu título y cédula Para ocupar el cargo Demostraste conocimiento Y demás Exacto Entonces ahora va a ser Ahora vas a tener Que ser compa Del gobernador Que es el que va a hacer La lista y la terna Y le va a mandar Al Congreso del Estado Diciendo cuáles son Sus recomendados Para ocupar los cargos De secretarios De acuerdos Actuarios Cueces y magistrados No pues que a toda madre En el caso de los jueces Está el juez Como cabeza Luego sigue el secretario De acuerdos Mira La jerarquía Dentro del Poder Judicial Si no vamos Del menor rango Al mayor rango Es el actuario Por el actuario Es un notificador Y da fe pública De las diligencias Llevadas a cabo Por el órgano jurisdiccional Al exterior del edificio Del Poder Judicial Del Estado Luego sigue el secretario De acuerdos Que es el que le llegan Los escritos Que presentan Los abogados De la parte Actuaria y demandada Si hablamos De un juicio civil O si hablamos De un juicio penal El ministerio público Que ahora es La Fiscalía General Del Estado Porque nada Me la he cambiado De nombre Pero sus facultades Y estructura orgánica Es la misma Nada me la he cambiado De pinche de nombre Es todo Es el abogado De la víctima Del delito Presenta sus escritos Ante el juez El abogado defensor Presenta sus escritos Ante el juez El que resuelve Quien tiene la razón De esos escritos Es el secretario De acuerdos Del juzgado Sea penal Sea civil Sea familiar Que lleva las controversias De divorcios Adopciones Y todo ese tipo De cuestiones Ok Esa es la función Del secretario De acuerdos Luego viene El juez El juez Es el que Ya ha integrado Todo el expediente Te analiza Y en base A las actuaciones Hechas por las partes Que están integradas En el expediente Te va a analizar El expediente Y va a sacar Conclusiones En una sentencia Y aplicando El código De procedimientos Y en este caso Es materia civil Pues el código De procedimientos Civiles El código civil Del estado Te va a resolver Mediante sentencia Quien tiene la razón En palabras sintetizadas Una sentencia Tiene una estructura Pero no me voy a meter En cosas técnicas Es una exposición Que quiero que sea Entendible para la gente Práctica Y por último Están los magistrados Del Tribunal Superior De Justicia Del estado Que su función Es recibir Los recursos De apelación Es la segunda instancia A la parte Que no le benefició Un fallo En la primera instancia Esa es la jerarquía Dentro de la carrera Judicial Del Poder Judicial Del estado Pero también Esta otra parte Importante En las funciones Del consejo De la adjudicatura Del Poder Judicial Del estado Y que también Es otra cuestión Muy preocupante Porque ahora Que el titular Del ejecutivo Con la aprobación De la reforma A la ley orgánica Del Poder Judicial Del estado En el dictamen 49 De la comisión De gobernación Puntos constitucionales Y legislación Del Congreso Del estado Actual Aprobó Pues también Va a tener Ingerencia En esas funciones ¿Cuál es la otra Función Del consejo De la adjudicatura Del Poder Judicial Del estado Bueno Era Era velar Porque se cumpliera Con la disciplina Al interior Del Poder Judicial Del estado Por los que ocupan Los cargos públicos Dentro del mismo Mediante prácticas Y visitas A los juzgados El consejo De la adjudicatura Llevaba a cabo Una vigilancia De que Todos los asuntos Y expedientes Resueltos Por los funcionarios Del Poder Judicial Del estado Estuvieran Apegados A los códigos De procedimientos Y a las leyes Establecidas En el estado Es decir El juez No puede resolver Como él quiera Y partiendo De los intereses De si es Amigo O conocido De una de las partes Involucradas En el litigio De hecho La ley Prohíbe un juez Que conozca De un asunto Si una de las partes Es conocido O tiene amistad O alguna relación Si el consejo De la adjudicatura Detectaba irregularidades Que se resolvieron Asuntos No apegados A la ley Inmediatamente Inicia un procedimiento En donde Determinaba Responsabilidades Y aplicaba Sanciones En que consistían Esas sanciones Suspensión Del cargo Es uno Suspensión En las funciones Temporal O la separación Definitiva Del Poder Judicial Del estado Del funcionario Que cometió Irregularidades Esto También es muy sensible Porque si el gobernador Y el congreso Del estado Van a tener Ingerencia En esas funciones Entonces Ellos pueden Obligar A los miembros Del poder judicial Del estado Ojo A presionarlos A que resuelvan Un asunto Determinado Donde tienen Un interés Conforme a los Intereses De ellos mismos ¿Eh? Si So pena De que si no Lo haces Te corro Del poder judicial Del estado Y mira un ejemplo Dentro de la misma Estructura Del poder judicial Del estado Están los juzgados Penales Imagina que tú Como periodista Como opositor Político Lo es ¿Qué es lo que va Empezar a hacer? A mover sus piezas Como lo está Haciendo con Guadalupe Es una millán De que lo acuso De que tenía Tratos O pactos Con el cárcel De Sinaloa Y que lo estaba Protegiendo Para usar A la fiscalía General del estado Antes Ministerio Público Iniciar una Investigación Una averigación Previa En contra De un opositor Político Domina el poder Judicial del estado Donde están los juzgados Penales Y va a meter Su mano negra ¿Para qué crees? Lograr encarcelar A un adversario Político Y cuanto Centrar ese poder Y mediante Esa práctica De miedo Que no es más Que fascismo Propio Inhibir La competencia Política ¿Qué tan sano Es eso Para la sociedad Baja californiana O para el país? Es la pregunta No hay nada De sano eso Si tú eres Un buen Político Haces un trabajo Y gobiernas Con justicia Y con calidad Y la gente Ve que hay resultados Positivos Y palpables En seguridad Pública En salud Pública En economía Desarrollo Económico Creación De empleos De calidad No necesitas Hacer esas prácticas No necesitas Hablar mal De nadie Tus mismos Resultados En la ciudadanía Lo va a ver Te lo va a reconocer Te lo va a agradecer Y va a votar Por ti Si te postulas A otro cargo De elección popular Oye Hay algo Que Digo Pues yo creo Que está pésimo No mal Un gobernador Que se la pasa Peleándose Con todo el mundo Eso no es un político Bueno Ojo Claro que no Ojo O sea Vas a gobernar Para todos Claro Opositores Y no opositores Y no opositores Así es Un buen político La política Es una herramienta Social Es una herramienta Criada Para tener Un diálogo Entre los que habitamos En una misma ciudad Un mismo estado Una comunidad Para llegar a acuerdos En los distintos problemas Que hay en la ciudad En la región Donde vivimos Y proponer soluciones Que nos involucren A todos Entre más personas Nos involucremos Y conozcamos De los problemas Que nos causan Perjuicios Aquí en la región Y propongamos soluciones En esa medida Va a haber consensos Y vamos a encontrar soluciones Que nos satisfagan Más las necesidades Como ciudadanos No importa Si eres del PAN De Morena Del PRI Al final de cuentas Vivimos en la misma ciudad En la misma región Los problemas que haya De seguridad pública De malos servicios públicos De salud De obras públicas De falta de pavimentación De electricidad De imposición De impuestos De imposición de impuestos Oíme ¿Cómo es posible Hablando de impuestos Que se aumenten Cada año O cada tres años Sin que hagan Un análisis De la capacidad Económica De los contribuyentes Y de la necesidad Real del gasto Público Que hay Tanto en el gobierno Estatal Como en los ayuntamientos Es decir La transparencia ¿Dónde está? ¿En qué se destinan Los recursos públicos? Hay una ley De ingresos Y una ley De ingresos Del Estado Donde se transparentaba Y se debe de publicar ¿En qué se va a usar Cada peso? En las distintas secretarías Del gobierno Del Estado ¿Con qué fin Y qué resultado Se busca invertir Ese recurso? Es decir Si lo mandamos A obras públicas Ok ¿Qué obras públicas? Alumbrado público Pavimentación Guarniciones De las calles Drenaje Agua potable Alcantarillado ¿En qué áreas Del territorio? ¿De qué ciudad? ¿Qué municipio? O sea Hace falta más precisión Manuel Transparencia 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 Y desgraciadamente De los mecanismos De transparencia Que los gobiernos Panistas y PRI Venían impulsando Venían impulsando mucho Los últimos 12 años Hay que reconocer Se hablaba mucho De transparencia Y se le andaba Dando mucha publicidad ¿Cómo es posible Que ahorita El gobierno Este gobierno Que ataca mucho La corrupción Y la falta De transparencia Dice Dice Pero no lo hace No Son parte de ellos Y censura La prensa Y a la libertad De expresión Oye Para mí es vergonzoso Ver Que una marcha Como la ciudad De México Hayan mandado A 30 mil Granaderos Y miembros De la guardia nacional A no permitir A ciudadanos Manifestarse Pacíficamente En las calles Pues qué le pasa A López Obrador Y a Ximajo Cuántas manifestaciones No hicieron ellas Cuando anduvo Peña Nieto Y Calderón Y que no se les hizo Así hizo su carrera política Toda su vida En Tabasco Toda su vida Fue un porro Lo dicen sus compañeros De carrera De la licenciatura De administración pública Que nunca entraba En clases Y siempre se le llevaba De porro y grillas Era un mosh Común y corriente Exactamente Y fumando sus churrotes Porque por ahí dicen Que se los echaba Ojo con eso Entonces A mí me preocupa eso Esa situación De la manipulación Del poder judicial Del estado Porque Trae esas consecuencias Primero A los profesionistas En la carrera de derecho En la abogacía Pues si no soy Compa del gobernador Ya olvídate No puedo aspirar A ser parte De Aunque tenga Los conocimientos Estamos regresando A los tiempos Y tú eres priista Pero una generación Totalmente diferente De los tiempos Del prismo De los cincuenta De psicotencatl Leiva mortera Exacto Hacia atrás O sea Son exactamente Las mismas prácticas Así es Y quién es el que está Asesorando al gobernador Jaime Bonilla Valdés Psicotencatl Leiva mortera Que ya no son parte Que ya no son parte Que ya no son parte del PRI Ahorita quiero No, pero la corrupción Ahí la tienen Pero la corrupción Ahí la tienen Y de los priistas Que son los malos elementos Porque en el PRI Ahorita hubo una purga Hay una limpia En el partido El partido Los que nos quedamos En el partido Es por su ideología Y su plataforma política Y por respeto A los que los fundaron No olvidemos nosotros La historia De que los que fundaron El partido Fue toda una generación De mexicanos Que llevó Una lucha armada En 1910 Contra Porfirio Díaz Y que fue precisamente Por los tratos Denigrantes De los sistemas Laborales Que había en ese entonces De explotación Y casi casi Esclavitud En los casicas La mayoría del país Su producción Se basaba En el sector De los agricultores La agroindustria Pero que hacían Peones Como le llamaban A los agricultores En ese tiempo Los hacendados Los ponían a trabajar Y producir Y no les pagaban En dinero Les pagaban Con comida En especie En especie Y un tapete Donde dormir en el suelo Esas eran las condiciones Económicas Que detonan Una explotación Justa De la gente Exigiendo una mayor Dignidad Como seres humanos De mejores condiciones Económicas Que ya hay un progreso Si las comparamos A las actuales Con las que hay En aquel entonces Sí Pero también Hace falta Mucho que hacer Por mejorar Las actuales Y lo reconocemos Los fristas Los fristas Ahorita En todo el estado Somos 12 mil militantes Los que quedamos Respetamos A los fundadores De nuestro partido Por la historia Por su lucha Por el sacrificio Que hicieron Respetamos Sus principios De justicia Social Y queremos Que eso sea Una realidad Que llegue A su pleno De desarrollo En el país No nomás Aquí en Baja California En todo el país Sí Mira En el caso De lo que dices Tú de la explotación Laboral Pasaron Los fristas Luego Llegaron Los panistas Ahora llegan Los morenistas Pero vemos Pero vemos En San Quintín Que esa misma práctica Sigue todavía Esa práctica Del tiempo De Porfirio Díaz Pues sigue Sigue pasando En estos momentos Aquí en Baja California Y que pues estamos viendo Que hubo Treinta años De panismo Ahora Hay morenistas Pero no se está viendo Nada con ese Nuevo esclavismo Que yo creo que No No sería correcto Llamarlo nuevo esclavismo Porque es un viejo Esclavismo Actualizado Sí Fíjate que yo pienso Que muchas de las Arbitrariedades Que están pasando No nomás ahorita Sino De tiempo atrás Es porque el gobierno Se debe involucrar más En crear inspectorías Que recorran A los distintos sectores Económicos del país El campo El sector industrial El de comercio ambulante El del sector salud pública O privada Y también No solo eso Nosotros como ciudadanos Tenemos que involucrarnos Más en lo que pasa En cualquier partido político El que tú quieras ¿Por qué? Porque es donde vamos a conocer La magnitud de los problemas Que tenemos que resolver Y nos aquejan Pero también tener Acceso a la información De cuáles son las causas De esos problemas Y proponer soluciones Sobre todo Manuel Los profesionistas Deberíamos ser más unidos Y más sensibles Socialmente En dedicar un tiempo A sondear Este tipo de cuestiones No nomás Estar clavados En nuestra vida personal O en nuestro negocio personal Dedicar una hora O mínimo siete Para proponer soluciones El problema también Nace con nosotros mismos Porque Vemos Por ejemplo Las resistencias Que son las resistencias Cuando era una sola Y se dividieron Por afanes de protagonismo Por infiltrados a veces Por tantas cosas Y ahora tenemos que hablar De las resistencias Cuando solo había una Y cada una de esas resistencias Aquí en Baja California Tiene una manera De pensar totalmente Diferente que la otra Claro Cada una Surgió A causa de algo Y por interés De algo Entonces yo siempre Soy claro Tenemos que ver Que eso Cuáles son los intereses Que hay detrás De cada grupo Realmente Y la política Es comunicación Y la política Es precisamente Dar a saber Los intereses Llegar a una conciliación Y una negociación Mira Mi partido El PRI Sin duda Tiene errores Tiene épocas oscuras Pues es un partido Que pues imagínate Fue fundado Desde 1920 Por Plutarco Lías Calles Estamos hablando De cien años de historia Es uno de los partidos Más viejos A nivel mundial No ha habido Partidos Que duren Tanto tiempo En realidad Ya existan Tanto tiempo Como el PRI O el PAN Pero también Ha tenido aciertos Ha construido Toda una serie De instituciones Que mal Que bien Gracias a Dios Y también A la contribución De los PRIistas De generaciones pasadas Que tuvieron mucho Que ver En la creación De esas instituciones Nos han mantenido En pie Como país Pemex La CFE La Secretaría De Defensa Nacional Secretaría Marina La Secretaría De Seguridad Pública La Secretaría De Salud Pública Es algo Que nos envidia Estados Unidos Todo el mundo Tiene cobertura En el Instituto Mexicano Pero no te deja En la calle O sea Te da acceso A crédito Y a un crédito Accesible No muy caro Si tú te vas A un crédito Hipotecar En un banco Te cobran Veintas mil al mes Y el Iconavit Cuando mucho Te quita Dos mil pesos Al mes Entonces Hay cosas buenas Que ha hecho El PRI Pero hace falta Hacer más Pero también Hace falta Que como ciudadanos Nos exijamos Ser mejores Que nos capacitemos más Que nos eduquemos más Que desarrollemos habilidades Que nos hagan más productivos Para evolucionar Y mejorar Nuestra economía Porque si no Va a ser muy difícil Desarrollar la economía Si no nos involucramos Todos en esa parte Así es A ver Nos están viendo feo Allá Mar y Jorge Díganos que onda A ver Mar también Pues cáncer A ver A ver Jorge Saluditos para Honoria Briseida Flores L Aguilar Lupita Edmundo Rocío Vázquez Mariana Manrique Un saludito Para Esther Luprecio Que nos dice Exacto Somos verdaderos PRIistas Saluditos para Saludos Y a todos Y a todos Esos PRIistas Que están ahí A todos Los panistas Que siguen apoyando Su partido A los Perredistas A quienes han estado ahí Y siguen estando ahí Dando la lucha política Pues Una admiración Simple y sencilla Yo no pertenezco a ningún partido político Pero pues obviamente tengo que admirar a esa gente Que está ahí Y que no se fueron a Morena Este ya Lo dije Lo pensé Saluditos para José Miguel García Ernesto Sosa Eliseo Salcido Just Trinidad Marta Vázquez Y Corporativo Jurídico Un saludito para todos Y ahí les van los horóscopos No se salvaron el día de hoy Bueno cáncer Los que quieran horóscopos Pídalo Este Dice cáncer Superarás los problemas familiares Gracias al apoyo de tus personas más cercanas y queridas No creas que te van a pasar factura Por haberte desahogado Y para los aries Nos dice En las relaciones familiares Servirás de punto de referencia Y tal vez de pañuelo de lágrimas Para un pariente que necesitará Más que nunca tu presencia Chale Va a ser el típico pariente que siempre tiene problemas Sí, sí Préstame dinero Siempre está de favor A la mejor la de Préstame dinero Sí, sí Lo hay Mira que mi vieja Me está poniendo los cuernos Pero voy a volver con ella Nomás porque tengo cinco años que no trabajo No me lo merezco Sí, sí Pues ahí está Bueno Clases en línea pueden detonar en ansiedad La psicóloga infantil Florencia Swift Dio una serie de recomendaciones Exhortó a la población a buscar ayuda profesional De enfrentarse a este tipo de situaciones Actualmente hay modalidades de servicio en línea presencial o por teléfono Uno de los números a donde usted puede pedir apoyo Para usted o para sus chamacos Es el celular con 686 obviamente 1-32-91-53 1-32-91-53 Porque sí, la verdad es que el encierro Mis hijas 10 y 12 años El encierro sí llega a ser a veces muy traumante Hay veces que agarro a mis hijas en la tarde Y le digo Trepense la camioneta ¿A dónde vamos papi? No sé Pero vamos Y de verdad nos salimos a recorrer la ciudad A lo mejor aprovechamos para conseguir algo para cenar O para comer, lo que sea Pero ya lo que queremos es no estar en la casa Claro Queremos salirnos Porque estamos hasta la Hasta el queque De estar encerrados en la casa Entonces Y yo me enfado Que ando todo de la calle Ahora imagínese los chamacos como están Entonces en ese afán de que bueno Si yo me enfado Pues cómo estarán mis hijas Y es lo que hago Y que a veces Trepense ¿Y a dónde vamos? Pues a ver a dónde Ahorita nos vamos a empezar Una hora a distraernos aquí mismo en la ciudad En el bonito tráfico que tenemos ya en Mexicali Y todo lo demás No, hay veces que prefieres eso A estar encerrados Sí Fíjate que Está demostrado Que un ser humano Requiere de un espacio de libertad Para tener Un sano desarrollo psicológico Y emocional Ahora que hemos estado confinados Y que duró el confinamiento A partir de febrero de este año Por lo del COVID-19 Hubo mucho aumento En los indicadores de violencia doméstica Muchos Y fue a raíz precisamente de ese confinamiento De ese aprisionamiento De esa Limitación a la libertad De las personas Y Algo Que es muy importante Es la educación Manuel Sin lugar a dudas Pero fíjate que Hace 15 años mi amigo Y no tiene computadora Ni internet En su casa El señor Su hija no puede tomar clases en línea Él me lo dijo En esta semana Y fíjate Los pongo porque El gobierno Debe de ser más sensible Y más inteligente En tomar las medidas Adecuadas Para que todos No dejen de recibir Su derecho Del artículo tercero Constitucional Que es educarse Ahorita Que dices El día de ayer Damos la triste noticia Que el gobierno Debe de tener La sensibilidad Lo que acabas de mencionar Sabías tú Que van a aumentar Las tarifas De internet En 15% Porque el gobierno Insensible No le puedo llamar yo sensible Les aumentó el impuesto A este tipo de compañías A las plataformas digitales No, no, no Es esa parte No, es esa parte No, el servicio de internet Tú cuando vayas a contratar El servicio de Easy De Telnor De quien tú quieras Te va a costar un 15% más Está muy mal Está muy mal Y vuelvo a lo mismo Eso no fue en recaudatorio Pues no que este Iba a ser un gobierno Austero pues ¿Cómo es que aumentan Las tasas De las contribuciones Federales? ¿Para qué quiere Más recaudación De impuestos El gobierno federal O estatal? Si se supone Que no están invirtiendo Claramente En los distintos sectores Y secretarías De estado Del gobierno federal Y estatal O sea Más hubo un recorte De personal Y una reducción Del personal Que elabora En el gobierno Del estado Y en el gobierno federal Corrieron al 80% De las delegaciones Federales Y de cada secretaría De estado Mira Tanás así Un ejemplo Profeco Muy conocida Cuando estuvo Mexicali La desaparecieron En todo el estado Nada más está Profeco en Tijuana No es el mismo gasto Que hay una Profeco Tijuana, Mexicali Ensenada Y los municipios A que haya una Profeco Nada más en Tijuana Y que Profeco de aquí Siempre estaba lleno En las oficinas Ahora Lo que ellos aumentan De impuestos En la ley de ingresos De la federación O la ley de ingresos Del estado Lo van a justificar En el gasto público En la ley de ingresos Del estado Que se va a destinar Y no lo están haciendo Y ojo Porque eso es desviación De recursos públicos Si lo están usando En algo que no está Claramente etiquetado Solta de transparencia Y es corrupción Y eso sí ha meritado O sea A ver Entonces Este ¿Quieres que le dejen De dar Dinero A los huevones De los ninis? Lick, por favor Ah, pues es que son Pobrecitos Pobrecitos No saben trabajar Sí, no Ya tienen casi dos años Pero se quejan Manteniéndolos Y en dos años No han encontrado chamba Oye, pero se quejan De que hay una mala economía Pero no quieren trabajar Y producir ¿Cómo está eso? Exactamente Entonces el pueblo Quiere decir que Pueblo bueno y sabio Como decía Orador O Bonilla Y Morena En general Pues quiere decir Que a lo mejor El pueblo bueno A veces necesita Un padre tutor Que le enseñe Lo que sí es bueno Y que sea duro Que fue lo que hizo O sea Porque en los noventas La economía estaba Mucho mejor En México Que en lo que está ahorita A nivel macroeconómico Y ¿Cómo es que han decaído Los indicadores De educación En Baja California Y económicos? Muy sencillo La población No quiere hacer Lo que le corresponde De su parte En sus distintas Responsabilidades Así es En producir En un empleo Que estés trabajando Ahorita que Tocas ese tema ¿Quién no tiene Cerca de su casa Desgraciadamente O de su negocio Un lote baldío Ah sí Una casa abandonada Todo Desgraciadamente Todo Y siempre están Llenas de basura Y de tiraderos ¿Quién echa Todo eso ahí? Así es Los mismos vecinos La misma gente Los mismos vecinos Entonces ahí entra Lo que tú estás mencionando Este Él es Juan Manuel Arceo Y pues obviamente Nos hace el favor De visitarnos Para quienes no lo conozcan Trae Puntos de vista Que a mí me parece Muy interesantes Porque están muy apegados A la realidad De lo que estamos viviendo Él dice Cosas que otros No quieren decir Porque políticamente Está mal Porque a lo mejor Cuando vayan a defender A su defendido Ante tribunales Van a decir Mira Ese es un detractor Entonces este Pues que pierda el caso Y Y esa es la realidad De lo que está pasando Las vendetas De parte del gobierno Así es Mira Yo he visto Un patrón De comportamiento No nomás En el gobierno federal En el estatal Vámonos A los antecedentes De por qué Quieren acaparar Todo el poder Sabemos que en el estado Los cinco ayuntamientos El titular Del ejecutivo estatal El congreso Del estado Su mayoría Son morena Tienen el poder Ejecutivo Y legislativo Si analizamos Los antecedentes De las actuaciones Del flamante Gobernador Jaime Bonilla Con la ley Bonilla Que quiso aumentarse Su periodo gubernamental Previamente establecido En la constitución Del estado De dos a seis años Que luego Lo impugnaron En el tribunal Electoral Del estado Y le dieron El fallo A favor A Bonilla Porque metió Mano Con los magistrados Obviamente Luego nos vamos A la apelación Al tribunal federal Electoral Y dicen que es Inconstitucional Lo que estaba haciendo Y terminó el asunto La Suprema Corte De Justicia De la Nación Y le dijo que no Que era inconstitucional Y que incluso La corte casi casi Le dio a entender A los diputados De Morena En Baja California Y a él Que son unos delincuentes Con eso que estaban haciendo ¿Por qué? Por una parte Por una parte Sí, porque atenta Contra los valores De la democracia Sí Pero es la doble cara Del Tribunal De Justicia De la Nación Bueno Puede ser Un par de semanas Después El mismo tribunal La ley Que le dijo Que era un rata Junto con todos Todos los diputados Que aprobaron eso Aprueban la ley Gandaya Así es Pero no hay que olvidar Es doble cara Sí, pero no hay que olvidar Que una de las ministras De la corte Le impuso ahí López Obrador Entonces ¿A qué voy? ¿Por qué quieren Acaparar Los tres poderes El ejecutivo Legislativo Y judicial Tanto el gobernador Del estado Como el gobierno Federal Con obrador Muy fácil Porque quieren El poder absoluto Para actuar Como los marcas Absolutos Mira, el artículo 11 De la constitución Política Del estado De Baja California Establece bien claro Que el gobierno Del estado Para su ejercicio Se divide en tres poderes El ejecutivo El legislativo Y el judicial Los cuales actúan Libre Y separadamente O sea Cada poder Es independiente Del otro Era Por sus funciones Era Con él Con el que está ahorita Era Era ¿Cuál es la razón De que se estableció Esa división De poderes En la constitución Política Del estado Pues muy sencillo Es un sistema De control Para evitar abusos Del gobernante En perjuicio Del gobernado Que si tú le caes Gordo al gobernador Él no expide Una ley Porque controla El poder legislativo En donde dice Que va a expropiar Todas las casas De la colonia Donde tú vives Y nada más Tú vives ahí Y de esas colonias Donde viven Cien personas Ah, pero es la casa Ubicada en tal Tal Y es la tuya O sea Una ley Especial Dirigida A una persona Mira El sistema legal Las leyes Para que sean legales Las que es El Congreso Del Estado De la Unión Deben de tener Una característica De que deben ser Generales Y abstractas Generales Es que van a ser Aplicables A todos A todos Cuya conducta Encuadra Dentro de la hipótesis Establecida En esa ley Abstractas Que no va dirigida Una persona En específico Es precisamente Para evitar Abusos De poder En detrimento De un gobernado Es la teoría Este sistema De estar consciente De ella Para no cometer Los mismos errores Y caer en lo mismo Y ahorita que vemos Se está cayendo En los mismos Así es A ver chicas Díganos Despierten Dejen de chatear Con el novio Y con el marido No Estamos buscando saluditos Nos tenemos dos saluditos De José Martín Y de Finballesteros Son los únicos saluditos Que tenemos Demanda El ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán A Jaime Bonilla Pero Eso Es otra historia Hay que dejarlos Que se rompan Las medias Y a ver Quien sobrevive De eso Que ahorita Que tiene el poder Por los siguientes meses Pues es el gobernador Entonces seguramente Todo va a correr Hacia el lado Del gobernador Y Radio Sochicalco Desde el 2019 Desde febrero Del 2019 Solamente Por redes sociales Se puede escuchar Radio Sochicalco Pero esto me llevó A recordar Licenciado No sé si te acuerdas Cuando estuvo Al aire Muy buena estación La radio tecnológico Aquí en Mexicali Estaba muy limitada Su zona de 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 emisión Pero Música muy buena Nada de política Cero política Y no sé por qué En el tecnológico Pues quitaron La radio En el tecnológico Cuando era Cuando era Si era Realmente No como radio Universidad Ahorita Que pues ya la vemos Que pues la usa Los rectores Para sus cosas Políticas Etcétera Etcétera Sobre todo La UABC A favor de Morena Totalmente cargado Lo que viene siendo Radio universitaria Entonces en el caso De radio Tecnológico Era una radio Que yo no entiendo Por qué desapareció Sinceramente Porque tenía Estaba muy marcado Lo que podían Y lo que no podían hacer Mira yo pienso Que es porque Se está practicando Desgraciadamente Un sistema de censura Si por el gobierno Federal y estatal Mira Yo soy egresado De la UABC Generación 2000 2005 Era rector El contador Público Víctor Beltrán Corona En la facultad de Derecho La UABC En ese tiempo Tenía el tercer lugar A nivel estatal Y a nivel mundial Ocupaba la posición Número 100 A nivel mundial En calidad académica Yo me acuerdo Que en la radio En los programas de radio Que maneja la UABC Siempre se divulgaba Conocimiento científico Exposición de problemas Que afectaban a todos Como comunidad Proposición de soluciones Investigaciones científicas Proposición Eso Cuestiones de ese tipo Pero no se habla De política No No se Mira El PRI Y el PAN En esos tiempos Mis respetos Por cuestiones De 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 una sana Educación Debe De La La función De De la universidad Es divulgar El conocimiento Científico Si tú La contaminas Con política Estás desperdiciando El tiempo Para lo que fue Crianga Y terminas Con la autonomía Y terminas Con la autonomía De la universidad La estás violando La estás invadiendo Da El actual El licenciado El licenciado Morones Que es Penal Me dio clases Rodríguez Jacobo Ricardo El conejo Bueno y conejo Malo Que ya Fallecieron Mis maestros Están En paz Me dieron Me dieron Teoría General Del estado O sea Me dieron Clases Maestros Brillantes Que dominaban La práctica Y los conocimientos Incluso Fueron Magistrados Me dio Clases De teoría General De proceso El licenciado José Palomino Castrejón Que llegó A ser Presidente Del tribunal Superior De justicia Del estado Mi maestro O sea Que nueve Con él En la materia Y en ese Tiempo Yo recuerdo Que había Un alto rendimiento De todos Los estudiantes Íbamos Estudiar No íbamos A grillar Íbamos A estudiar A entrenarnos A prepararnos Con conciencia Respetar La autonomía De la universidad ¿Por qué? Porque era Respetar Los recursos Públicos Que invierte La federación El estado En educación A nivel profesional En la universidad Pública Yo la verdad Estoy asombrado Del actual Rector Daniel Valdés Que hace Publicidad De toda la radio Para Morena Él mismo Está violando La autonomía Él está Él nos está Traicionando Eres bien Compa del gobernador A él lo puso El gobernador Es que por eso Por eso está ahí Por la mebotas ¿Me entiendes? Sí No porque sea brillante Ah no Claro que no Ni porque defienda La autonomía De la universidad Como debe ser Porque es una mebotas Y está cobrando Buen sueldo De 150 mil Puestos al mes Que le van a dar Aparte Y luego Porque luego anda La quiebra La UABC También Así es Yo creo que el sueldo De Rector Debería ser como Unos 40 mil pesos La verdad Así es Ahorita nos vamos a ir A las 12 y media Tenemos un compromiso A las muchachas Y yo a la una Quisiera que tú me dijeras Lick Hay muchas cosas ¿No? Es para que nos puedas Acompañar De perder una vez A la semana No seas gacho Este Procurar Subieron A las redes Una golpiza Que le ponen A una mujer De manera triste Enfrente de sus dos hijos La llevaron A una casa En el fraccionamiento Jazmines Con engaños Una mujer Le habló Y le dijo Oye sabes que Pues vente acá Porque vamos a hacer Un evento Pero llega la mujer Con sus dos hijos Una mujer joven Ya la están esperando ahí La encierran En la casa La golpean Enfrente de sus hijos Es lo que a mi me parece Muy detestable La acción es detestable Desde donde la veas Pero Enfrente de sus hijos Es más detestable El trauma que estos niños Van a tener de por vida Nadie se los va a quitar Y la imagen que ellos vieron Jamás se los van a quitar Y esto está A esta mujer La invitaron A finca los Jazmines Allá en el fraccionamiento Liliana Favela Su amiga La invitó a su casa Ubicada sobre la calle Castellote Donde estaba con otras amigas Tomando cervezas Pero ya se Estaba por retirarse Ya que estaba por retirarse Por lo que podrían estar Ellas solas Eran casi las 11 de la noche Cuando llegó a su casa En el domicilio Estaba una mujer Que identificó Como Claudia Ballesteros Y le dijo Tú eres Rosenda La de Virreyes Le preguntó Ella respondió Que sí Sin mediar más palabras La mujer la tomó del cabello Y la tiró al piso Los golpes y patadas Comenzaron a llegar sin piedad Tomaron video Y lo subieron a las redes Esta mujer Está impune ¿Qué hay que hacer? Legislar Ese tipo de situaciones No Mira Hay delitos Que castigan severamente Cuando se lesiona La integridad física De una persona Está el delito De lesiones Leves Levísimas Graves Y gravísimas Y dependiendo Del grado de lesiones Pues Es la sanción ¿No? De privativa De libertad Pero en este caso También no solamente Las lesiones son físicas Son psicológicas Y emocionales Y en este caso Que estaban los hijos Presentes de la muchacha Esos niños Van a tener ese trauma Y ese miedo psicológico Hasta que crezcan De adultos Desgraciadamente Y va a ser un daño Permanente Y yo siento que Sí debe ser severamente Castigado Porque es una barbarie No podemos permitir Como sociedad Fíjate que lo llegué A ver en Facebook Lo quise recorrer Pero no me dio Para recorrer la grabación Y me gustaría verlo Y yo como abogado Invitaría a esa señora A que presente Su denuncia penal En contra de esas personas La presentó Y no hubo Una respuesta De la autoridad Licenciado Ah Es Es lo que te digo Pues El sistema De administración De justicia Es vital Para que haya armonía Y paz En una sociedad Si no ¿Dónde vamos? A la pinche ley Del viejo oeste De por sí Estamos viendo Lo que pasa En los estados del sur Que los que tienen Matrallatas Son los que van a ganar No pues cabrón Entonces pues Permito mejor En ley Que cada quien Porte su arma de fuego Y se defiende Incluso hasta Cómprate tu minibun Y darles a la madre Pues no se trata de eso Para eso están las instituciones Pero que no están funcionando Pero que no están funcionando Así es No están funcionando Les cambian de nombre Lo dijiste tú Licenciado Pero Pues los monos Son los mismos Las mañas Son las mismas Entonces Este Y Y hay que ser Y hay que ser Hay que ser Críticos Y hay que ser Analíticos De la realidad Cortaron No nomás El recurso Público Los El partido De Morena En su Supuesta Austeridad Recortaron A los miembros Al interior De las instituciones Y disminuyeron La capacidad De respuesta De las instituciones Para dar El servicio A la ciudadanía Así es El impacto Que iba a tener Esa disminución De los servicios No fue analizada Ni estudiada Pocas palabras Pocas palabras Hicieron las cosas A lo Pendejo A como lo están haciendo A lo A lo bruto Así es El lic no lo puede decir Porque él es Un profesional Y un caballero Pero yo soy un animal Me vale madre Se están haciendo Pendejos No más Se están haciendo cosas A lo pendejo Esa es la realidad Mira Por ejemplo Esta mujer Secuestro Secuestro Sí Privación ilegal De la libertad Privación ilegal De la libertad Lesiones Lesiones Amenazas Entonces Tantos y tantos Este Ahora Porque está el video O sea No hay nada De que no Es que Está el video Y donde salen Las mismas mujeres Dos Este Burlándose Una de ellas Golpeando Y la otra Burlándose Y una tercera Que está tomando el video Licenciado Ahora Es enigrante Totalmente Y como sociedad Tenemos que ser solidarios Con esta persona Y exigirle Al encargado De la Fiscalía General del Estado Que antes era La PGJE Que haga su chamba Ahí está la evidencia El video No es una cosa menor Esto puede causar A cosas mayores ¿Por qué? Porque si esa persona La llevó a la casa abandonada Actó con premeditación No, es una casa habitada Actó con premeditación Alevosí De ventaja Lo planeó Y segundo ¿Cómo está de su mente? Porque la razón Y el motivo Que yo escucho en Facebook De por cuál fue la agresión Es que le estaba haciendo Fiel con el esposo Y por qué no Y le paga las cachetadas Al esposo Aparte Digo Te separan Te separan ¿Dónde está su dignidad Como mujer? Así es Aparte si no es esa Pues va a ser otra Pues claro Entonces este La cuestión es Es que Pues te separa Si no estás bien Con esa persona Pues si tiene dignidad Como mujer Pues si no está bien Con su pareja Pero le conviene Estar con ella Por los beneficios económicos Bueno pues eso Es otra cuestión ¿Verdad? Ahí no nos vamos a meter El punto aquí Es que como sociedad No podemos permitir Que hay un retroceso Y una barbarie Y regresamos a los tiempos De la ley del monte Ah me le hiciste Te voy a ver Vamos a ir un poquito Más allá Antes de irnos Esos chamacos Chamacas Niños o niña Que vieron eso Que le hicieron a su madre Van a crecer Así es Con ese gran trauma Así es ¿Tú Cómo crees Que va a ser Su comportamiento Ya como adultos Refiriéndome A las agresiones ¿Qué ciudadanos son ya? Pues mira No soy psicólogo Estudié leyes Pero yo siento Que lo que vieron Esos niños Desgraciadamente Una no se les va a borrar De la mente tan fácil No Y segunda No le van a tener Confianza al prójimo Y la venganza Y la venganza El deseo de la venganza Y la ira Por supuesto Pues imagínate Atacan a tu mamá O a tu papá O a un miembro De tu familia Emocionalmente ¿Qué sientes? Ira Enojo Y vas a vivir Con eso siempre Hasta que Hasta que explotes Y Hagas la venganza Hagas la venganza Desgraciadamente Chicas Nos vamos a ver ¿Qué tienen? No tengo saluditos No tengo saluditos Pues es que No nos quisieron El día de hoy Ni modo Se la pierden No, si Mucha gente mirando Pero no me José Trinidad Nos vamos a encontrarles Pues ni modo Manuel Nos vamos a hacer El intento Mañana a ver si nos vemos Así es Porja Nos vemos mañana Miércoles Ombliguito de semana Mar No, si hubo mucha audiencia Nada más que les dio Penita hablar Sí, así es Nos esperamos mañana aquí Once y media Mañana va a estar aquí Mar Con usted Yo me voy Para allá Es que les son Entonces Me les da a ver Audiencia No, pues si Los ve por ti Así es Licenciado Manuel Pues gracias Por tu presencia Sé que siempre Nos hemos bien ocupado Ahorita nos hiciste El gran favor De estar con nosotros Porque tuviste Asuntos aquí En el centro cívico Y pues ojalá Que te hagas el tiempo Te perdía Una vez a la semana Cada quince días Que estés aquí con nosotros Claro que sí, amigo Me interesa mucho colaborar Creo que ahorita El mensaje que les quiero transmitir A todos Que los tiempos de crisis También son tiempos de oportunidades Para todos Así es Los invito a dejar de ser apáticos Que participen más en la política Que se involucren más en el partido Que ustedes quieran Para que se enteren de los problemas Que tenemos Que nos afectan a todos en general Pero también para que puedan participar En proponer soluciones Ahorita en el PRI Mi partido Tenemos una apertura muy grande Hay una purga Hay una nueva generación De PRI Son jóvenes Los más viejos De 40 años Personas de mucha trayectoria Con estudios A nivel profesional Y nos interesa Invitar a las personas A que este su partido También Involúquense Que se vayan Expongan los problemas Pero también propongan soluciones Creemos diálogo Comunicación Generemos acuerdos Negociaciones Y lleguemos a consensos Y vayámonos Llevando la práctica Y si mejora nuestra realidad Y nos sentimos más satisfechos Y cómodos como ciudadanos Con los resultados Que nos dan Nuestra actuación como gobierno Pues quiere decir Que vamos por buen camino Pero si algo no nos está Convenciendo Evaluarlo Y ver que podemos hacer Eso es lo sano Hay que empezar a participar No se queden en sus casas Nomás en su vida familiar Que es importante Pero hay que Dar un poquito De nuestro tiempo A ver esas situaciones Porque si son importantes Si no La sociedad Cada vez Va a ir Resintiéndose más Unas condiciones adversas Incómodas para todos Tanto lo que pasa En los centros de trabajo Tanto lo que pasa En seguridad pública El hospital ahorita En salud pública Sabemos que Muchas instituciones Desgraciadamente No están funcionando Como funcionaban antes Y es donde ahí Yo digo Y reconozco Tanto del PAN Como del PRI Hombre Funcionaban 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 Había medicamento Había medicamento Había medicamento Parece broma Pero No pasó lo que en Culiacán Sinaloa O sea Esas invasiones No se quedaban sin respuesta Por parte del ejército Hoy ahorita derechos humanos Investigando militares Porque repelieron una agresión De 20 sicarios Que dio la orden De matar a un sicario O sea Y que Ellos no violaron Derechos humanos Y en Chihuahua Hay muertos Dos muertos Por De manera cobarde Por defender el agua Estamos Exactamente A manos De la Guardia Nacional Dándole un espaldarazo A la Guardia Nacional Y donde están Los derechos humanos De esas personas O sea Hay una incongruencia Total ahorita En el gobierno Así es Nos vamos Nos vamos Porque si no No vamos a alcanzar a llegar Muy bien Yo soy Manuel Valenzuela Bye ¡Gracias!